No puedo concebir que en el calendario exista un día del maestro, un día del médico, un día de la enfermera, bueno, hasta hay día, ahora creo que del compadre, y no hay un día del policía. Por eso, platicando con el teniente, le pedí a Leonardo que se coordinara con el señor secretario general de gobierno y que dejáramos instituido para siempre, para que nadie lo borre cuando llegue otro gobernador, este día, 13 de enero, como el día del policía del Estado de Guerrero. Si hay alguien a quien verdaderamente tenemos que reconocer su esfuerzo, su trabajo, su lealtad, es a la policía del Estado, porque ustedes ponen en riesgo su vida por defender y preservar los intereses de los guerrerenses. Por eso, independientemente de estos regalos, que serán rifados, he autorizado también la rifa de tres automóviles para la policía del Estado. ¿Qué les pido a cambio? Les pido, les pido lealtad, les pido honestidad, les pido entrega, les pido resolución, les pido que pongamos nuestro mejor esfuerzo para que Guerrero mantenga la seguridad, mantenga la paz, la armonía. Aquí en Chilpancingo, le he manifestado al señor presidente que vamos a incrementar el número de elementos, el número de efectivos que tenemos. No vamos a cejar, ni vamos a descansar en el propósito de garantizar que los chilpancinguenses, nuestra capital, vuelva a recobrar esa tranquilidad que tenía como hace algunos años. Yo recuerdo cuando llegué. Amén.